¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Yo cada vez doy menos crédito a toda esta basura que está pasando. Madre, madre, cómo se han puesto los progres, los perros flautas y demás. Resulta que un señor que se llama Mancio Ortega, a los 14 años empezó a trabajar y poquito a poco fue creando lo que es Inditex, que tiene a Zara, tiene a muchísimas marcas trabajando con este señor. Chacho, chacho, y a la gente le molesta. A estos perros flautas que no han trabajado dos días en su vida le molesta. Entonces, la hija de este señor lleva doblando ropa, o sea, este señor se encargó de que su hija aprendiera desde lo más bajo hasta lo más importante de la empresa. Y yo a veces me quedo loco porque digo, esta gente no está bien. Esto que nos gobiernan no están bien, y te voy a decir por qué. Con un poquito de toque de humor, porque si nos ponemos serio, esto es dramático lo que nos está pasando aquí en España. Esto es una soberana locura, Manu. A ver, esta señora, la hija de Mancio Ortega, Sandra Ortega, no sé cómo se llama la pibita, va a ser directora de Inditex. Y están diciendo, salta todos estos perros flautas de Rejón, el otro, el otro, diciendo, ¡Oh! ¡Meritocracia! La meritocracia en España son los papás. Ya, pero es que Mancio Ortega, si era una persona que lo hizo todo con su propio mérito. De ese no hablamos, ¿vale? Ese no tiene mérito. La hija, por ya ser multimillonaria, nacer siendo multimillonaria, esa es la que no tiene derecho, pero esa piba es una pedazo de estudiante de la hostia, ¿no? Entonces, su padre es dueño de Inditex, pero no presidente de Inditex. Pero a estos perros flautas se las trae flojas. A estos progres se las trae flojas. Dice, Esta chica va a tomar el mando de Inditex, presidenta de Inditex, porque su padre... Y claro, uno que tiene memoria, uno que de momento tiene memoria, y tú te quedas pensando, ¡Dios, meritocracia! Los de Podemos están hablando de meritocracia. Esto, que no, que se han sacado los... Bueno, no quiero decir nada, porque es que si no después me tachan de todo, pero bueno. En fin. Irene Montero. ¿Qué meritocracia tiene ella? La ministra del... La ministra de la magia. Porque ahí se inventaron un chiringuito. Ministerio de Igualdad. Igualdad. Que ya las feministas se le están tirando encima. A la petarda esa. Porque ahora ella está con los temas lesbianas, extranjeras, mujeres, tal, y le están diciendo a las feministas, ¿Nosotras qué? ¿Y nosotras qué? ¿No contamos? ¿Nosotras te pusimos ahí? ¡No! ¡No! Feministoide. ¡No! ¿Quién la puso de ministra? ¿Fue Pablo? Pablo fue vicepresidente. Y se pusieron... Dijeron, mi mujer tiene que trabajar. Mi mujer tiene que ser ministra. Bueno, ¿Y de qué quieres que sea ministra tu mujer? Pues el Ministerio de la Magia. O el Ministerio del Humor. Efectivamente, crearon el Ministerio de la Magia. Esta señora es ministra del... Del Ministerio de la Magia. Con 525 millones de euros. Y claro, yo veo al... Al que quiere legalizar los porros y las putas, por otro lado, diciendo, ¡Meritocracia! Y claro, uno vuelve a tener memoria otra vez. Y uno se acuerda quién... Que su padre, el padre del perro flota este de Rejón, ¿Quién lo puso a mirar las cuentas de Europa? ¿Quién los puso? ¿Yo? ¿O la meritocracia de Rejón? Que por ser el Rejón quien puso a su padre ahí. Pero esa parte ya... Eso, ¿Ves? Nunca nos interesa esa parte. Justamente esa parte no nos interesa. Pero claro, uno también pensando y echando la vista hacia atrás. Nos acordamos que el profesor de Rejón también está trabajando para el Estado español. ¿Qué pasa? Que ese señor hizo méritos. El único mérito que hizo ese señor es ser al... o maestro de Íñigo. Cobrando que todos los españoles le pagamos, ¿eh? No olvidemos eso nunca. Que son... Esta gente es un funcionario. Entonces, claro, esta izquierdita asquerosa, feministoide, se olvida que es Sandra, la hija de Amancio Ortega, es mujer también. A esa sí se puede criticar. A esa, todo contra ella. Porque es rica. Como si estos de Podemos no fueran ricos. Errejón es un niño de cuna. No nos olvidemos. Errejón es un niño de cuna de la clase alta de Madrid. Pablito nunca ha sido pobre. Nunca. Estudió en las mejores universidades. Carita dura es lo que tienen todos estos cabrones. Entonces vemos que yo me mato a trabajar, cojo, meto a mi hija ahí para que trabaje de pequeña y vaya aprendiendo y la vaya a las universidades, haga cursos, o sea, y se forme. Cuando ya esté formada la pongo de presidenta. Y me atacan a mí por poner a mi hija en mi empresa. Es mía. Ningún español le debe un euro a Inditex. Pero justo a tu padre sí, Errejón. Justo a tu profesor sí, Errejón. Justo a la mujer de, o ex mujer de Pablo Iglesias, la ministra del Ministerio de la Magia, a esa sí le estamos pagando. Por eso a mí no me molesta que el dueño de una empresa privada ponga a quien le sale de los cojones como si fuera un perro. A mí me trae sin cuidado. Yo no tengo que pagar nada a ese hombre. Ahora, un ministerio que se han inventado más dos ministerios que quieren montar sobre la mujer y toda esta historia. Es decir, la mujer tendrá cuatro ministerios ya. El ministerio de la mujer, el ministerio de la magia y dos ministerios más que quieren poner. Pero las que no, las que no queréis, las que no os interesa son las mujeres palmeras. ¿Ves lo que te digo? No interesa que la mujer sea una mujer con carácter, luchadora, independiente, que saque a sus hijos para adelante sin pedir nada a cambio, que saque a sus hijos para adelante sin tener que denunciar a su padre y contar una mentira. Porque los, si su padre es un hijo puta, los niños sabrán que es un hijo puta. Pero estas, estas precisamente, estas mujeres no. El otro día vinieron a tocar el temita de que no, en la palma ahora justo que a causa de consecuencia del volcán y unos datos que ellos han manipulado porque claro, como tiene el ministerio de la magia pueden manipularlo todo, claro, se les olvida que hay un centro, un instituto nacional de estadística. ¿Eh? Que cualquier español puede entrar ahí y sabe las cifras reales. ¡Eh! Ese no interesa. Ahora, llegar aquí y decir, sin dar datos ni nada, que en la palma hay más violencia de género después del volcán. Oye, ¿y de qué te vas a ver? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuántos había antes? ¿Cuántos hay ahora? ¿Qué número ha subido? ¿Cuántos porcentajes? ¡Ah! No decimos nada. Decimos que sí hay violencia de género causada por el volcán de la palma. Es decir, los palmeros ahora resulta que eran personas agradables, vivían con su mujer y sus hijos, estalló el volcán y se han vuelto gente que odia a su mujer y a sus hijos. Ahora, los datos. Los datos nos damos. Esta gente es la que nos gobierna a nosotros. Esta gente es la que nos gobierna a nosotros. Ahora, resulta, para que tú me digas a mí la chiquillada de esta gente y que todavía tenga cojones la gente y seguirlos votando. Pero bueno, eso es otro caso. Aquí se respeta a la mayoría. Aunque la mayoría sean estúpidos. resulta que ahora estos valientes de etarras de Bildu, asesinos de Bildu, ¿eh? O Don Elorza, etc, 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 que no voy a nombrarlo porque no me interesa. resulta que ahora se juntó Bildu Juntos por Cataluña o Junts for Cataluña o... ¿cómo se diga? Más todos los independentistas perroflautas que jamás han trabajado. Fíjate tú lo que está pasando en este país. Es decir, los presupuestos generales del Estado están en peligro. y te voy a decir por qué. No te lo vas a creer. Estos perroflautas, estos vividores que no han trabajado nunca los asesinos de Bildu y los de Juntos por Cataluña, dicen que para que ellos aprueben el... Es que para eso se junta Pedro Sánchez. ¿Tú sabes quién me recuerda a Pedro Sánchez? ¿Tú te acuerdas de... de la película esta que... de Schwarzenegger Terminator 2 que había uno que tenía una forma de metal líquido que se llamaba como T-1000 o algo así. Pedro Sánchez se me parece a ese. Le coge la forma que le da la gana. Es un cambio a forma Pedro Sánchez es un cambio a forma. Ahora resulta para que apruebelo es que acojona, eh. Si no aprueba los... los presupuestos generales del Estado tienen que darse las votaciones otra vez. Tiene que haber votaciones por Dios que no las aprueben. Para que a veces sacamos a toda esa basura de aquí. Para que aprueben los... presupuestos generales del Estado esta gente pide porque como tiene la llave el Parlamento piden que Netflix agárrate es que esto esto es esto es tela lo que está pasando en España esto es tela. Que Netflix haga películas o sustitule las películas en catalán y en vasco. Es decir... Esto es... Esto es... En ningún país serio pasa. Tú imagínate... Tú imagínate que los republicanos de... de Alcanzas digan... Si la televisión española no transmite en inglés nosotros no no te sirvimos los presupuestos. Vamos a ver. Netflix es una empresa privada y esta gente como no sabe qué hacer para tocar los cojones le han dicho a Perro Sánchez perdón el cambiaformas que o Netflix es que esto es acojonante. O Netflix pone películas en inglés y en inglés no en catalán y en vasco o ellos no firman el acuerdo o sea no dan su voto a que sí. ¿Qué crees que va a hacer Perro Sánchez para mantenerse en el poder otros dos añitos más? Pues habla con Netflix y le va a decir Netflix que si necesito que esta gente apruebe esto y tú tienes que poner las películas en catalán y en vasco que la van a ver dos mil o tres mil personas que para Netflix no es negocio porque Netflix agarra se manda a mudar de aquí se pone su repetidor en otro país a tomar por culo pero ¿cómo va a hacer Netflix eso? O sea tú piensas Netflix es una empresa privada lo que le interesa es el dinero ellos no se van a poner a sustitular nada sabiendo que no le va a dar rédito ninguno económico pues esta gente va a hacer Pedro Perro Sánchez lo que va a hacer es directamente nosotros los españoles les vamos a pagar ese capricho a los vascos y catalanes por otra parte no podemos olvidar que son muchas noticias esto es un telediario no no me estáis pidiendo más que pongo van por otra parte vemos que el volcán y los afectados a la palma como ya sabíamos como ya he hecho vídeos de eso le importa tres cojones a esto esto nada más vienen aquí a sacarte la fotito y punto cual Perro Iglesia ese ya no está no le podemos echar la culpa ahora Pedrito sí a Pedrito sí resulta que para Canarias coño no hay dinero no hay dinero pero coño para los inmigrantes hay que dar 50 millones de euros para los palmeros no hay 50 millones de euros y esto ya me voy a poner serio porque me toca la nariz para los palmeros no hay 50 millones de euros para que puedan hacer sus propias casas no para los inmigrantes sí pero coño no y la noticia fue el explote más grande resulta que nuestro maravilloso presidente el gobierno español le ha regalado de nuestro dinero 500 millones de euros a Egipto y tú me preguntarás ¿ha ocasionado en Egipto algún volcán que tenga la gente de Egipto o tal? no pero a Egipto le regalamos 500 millones para los inmigrantes 50 pero para los afectados a la palma que son todos unos maltratadores 36 mil euros y que tienen con eso mira esto de verdad cada día me duele hacer estos vídeos porque coño he puesto en el facebook mío una cantidad de datos a gente que ahora falsifica un montón de mujeres que están falsificando denuncias de malos tratos otras que se otros hablar de esto porque es que te pone mala hostia es decir hay empresita gente que está en el vicio del mal que lo que hace es hacer todo lo posible para que las mujeres que quieran pagando un precio puedan recibir unas subvenciones estatales poniendo testigos etcétera etcétera y no quiero entrar en ese tema porque eso salió en el periódico yo no tengo pruebas y lo que no no tengo pruebas no hablo pero que Netflix tenga que sustitular ahora tenemos que pagarle a gente que hable catalán y sustituir toda una película en catalán y en vasco porque si no estos cabrones no aprueban los presupuestos generales del estado dime con quién anda y te diré quién eres mi gente este es el país que tenemos este es el país que hay es lo que hay nos vemos